Explicación de la aplicación Evoque, un potenciador de imágenes con inteligencia artificial. ¿Qué es la aplicación Evocar? Evoque es una aplicación inteligente que utiliza técnicas de inteligencia artificial para mejorar la calidad de fotografías antiguas o dañadas. La aplicación ofrece un conjunto de herramientas que te ayudan a eliminar imperfecciones, aumentar la claridad y colorear fotografías antiguas, dándoles nueva vida. Características de la aplicación Asterisco Mejorar fotografías antiguas, la aplicación puede eliminar rayones, imperfecciones y ruido de fotografías antiguas, haciéndolas lucir más claras y puras. Asterisco Coloración automatizada, la aplicación puede colorear automáticamente fotografías antiguas en blanco y negro, dándoles un aspecto más vibrante. Asterisco Optimización del color, puede ajustar manualmente los colores de las imágenes para obtener el resultado deseado. Asterisco Aumentar resolución, la aplicación puede aumentar la resolución de imágenes de baja resolución. Asterisco Interfaz de usuario sencilla, la aplicación presenta una interfaz de usuario simple y fácil de usar, lo que la hace adecuada tanto para principiantes como para profesionales. Desventajas de la aplicación, según opiniones de usuarios. Asterisco Es posible que los resultados no siempre sean perfectos, es posible que la aplicación no pueda reparar todos los tipos de daños en las fotografías, especialmente en el caso de fotografías muy dañadas. Asterisco Puede haber algunas restricciones sobre imágenes gratuitas, la aplicación puede imponer algunas restricciones sobre la cantidad de imágenes que se pueden mejorar de forma gratuita. Número de descargas La cantidad exacta de descargas de la aplicación no se puede determinar a partir de la imagen adjunta, pero dada su creciente popularidad en la industria de la edición de fotografías, se espera que la cantidad de descargas sea alta. Cómo beneficiarse de la aplicación Asterisco Toma una foto de la foto que deseas mejorar, puedes tomar una foto de la foto en papel o digital usando la cámara de tu teléfono. Asterisco Subir la imagen a la aplicación Sube la imagen a la aplicación Asterisco Elija las herramientas adecuadas Elija las herramientas que desea utilizar para mejorar la imagen, como eliminar imperfecciones, aumentar la claridad o colorear. Asterisco Aplicar cambios Aplica los cambios que hayas elegido. Asterisco Guardar imagen Guarde la imagen mejorada en su dispositivo. En general, Evoque es una herramienta muy útil para cualquiera que quiera restaurar fotografías antiguas o mejorar su calidad. Esta aplicación se puede utilizar con fines personales o profesionales, como restaurar fotografías familiares o mejorar imágenes utilizadas en proyectos creativos. ¿Tiene alguna otra pregunta sobre esta aplicación? Nota, esta información se basa en la información disponible en la imagen y en información general sobre aplicaciones de edición de fotografías. Algunos detalles pueden variar según la versión actual de la aplicación. ¿Le gustaría obtener más información sobre funciones específicas de la aplicación o cómo usarla mejor?